hola como están amigos del internet como están espero que me escuchen que me vean voy a estar checando el teléfono y vamos a ver, ah si ya me veo, como están hermanos, como están hermanitas, como están amigos hoy es el primer día, hoy es lunes, el primer día de la semanita, vamos a iniciar con una rutina de badminton ustedes se van a estar preguntando, hoy quisiera que también si pudieran, me pudieran enviar un mensajito de que se escucha bien de que si se ve bien, se ve mal, no sé, ahí déjenmelo en los comentarios y bueno, hoy es lunes, el inicio de la semana, para iniciar con todos, un poquito de frío estuvo lloviendo por acá, pero pues aquí vamos a estar dándoles una clasecita, alrededor de una hora donde le vamos a estar dando de badminton, por favor, si me pueden enviar un mensajito, si se ve bien si se escucha, porque pues obviamente yo no me puedo escuchar, pero espero que les esté gustando mucho a ver, muy bueno, muchísimas gracias Manuel, bueno, como les estaba contando, hoy es el primer día de todas estas clases que vamos a estar dando desde la UNAM y bueno, hoy toca badminton, ¿qué es badminton? algunos se preguntarán, bueno, primero que antes que nada, otra vez mi nombre es Jorge Rodríguez, soy jugador de badminton de la universidad aquí está mi tallerita, pero hace frío y bueno, bueno, muchas gracias por los comentarios y bueno, soy atleta de la universidad soy estudiante de la facultad de contaduría y bueno, soy representante de badminton, bueno, de la universidad y de México y bueno, tengo 20 años y bueno, les vengo a dar una clasecita que he estado dándolas un poquito los que van a estar siguiendo, pues ya me van a ubicar un poquito más, ¿no? pero bueno, ¿qué vamos a ocupar el día de hoy? ¿qué se va a ocupar? ¿qué necesitamos para la clase? es muy sencillito necesitamos una pelota que bote, pero que bote bien puede ser pelota de aire, puede ser pelota de goma puede ser un balón, no puede ser también, no sé esas bolitas chiquitas que rebotan un buen esas también algún tipo de pelota, lo que sea otra cosa que necesitamos para el día de hoy una raqueta, como siempre ¿por qué? porque el badminton es un deporte de raqueta por favor y bueno necesitamos también en este caso yo traje un botecito de downy como siempre porque pues son los que tengo y por favor si pueden conseguirse unos dos o tres estaría perfecto este, va a ser muy sencilla la práctica de hoy vamos a estar haciendo ejercicios al principio va a ser como para calentar para que nos pueda quitar la chamarrita y podamos estar en calor y después vamos a hacer unos ejercicios acá con técnica que algunos quieren ver como les pegan en badminton como se hace este ejercicio es más enfocado a la materia pues si está excelente entonces vamos a dividirlo en alrededor de unos 20 minutitos de ejercicio para para motivarse entrar en calorcito generar el sudor ganarse la cena y después vamos a hacer unos ejercicios ya más enfocados a un poquito de golpe de pelota para que posiblemente no se pueda ir con gallito y pues este más ejercicios de de movimiento como si estuviéramos en una cancha ok este ahora sí que no sé si tengan alguna duda mi nombre es Jorge Rodríguez y vamos a empezar ah se me olvidaba también necesitan un poquito de agua en este caso yo siempre traía boings pero pues ahora tengo que tomar agua porque ya me regañaron entonces una disculpa ¿no? y bueno pues vamos a empezar ¿qué les parece? les vuelvo a repetir lo que necesitamos para el día de hoy una pelota una raqueta la que sea yo traje de tenis porque esta es la que tiene cuerdas y dos o tres botes de este downies si son tres sería perfecto si son dos pues que más da ¿no? y bueno que es lo único que necesitamos para la clase del día de hoy va a durar alrededor de unos 40 minutos 50 de ejercicios igual unos descansitos ahí intermedios que van a estar muy relax pero ustedes tranquilos chicos no nos vamos a cansar tanto si vamos a sudar eso sí pero no nos vamos a cansar tanto no tenemos que terminar así como no 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 yo sé que muchos tienen intersemestrales unos tienen clases otros tienen cursos y otros tienen que ir con la novia que con el novio que tienen que ir a cenar o hacerse de chachas entonces pues bueno vamos a empezar ¿no? pero si es frío entonces todavía no me la voy a quitar así que iniciemos como siempre con el calentamiento ¿cómo vamos a empezar a calentar? vamos a calentar en números de 8 déjenme arreglar un poquito la cámara para que se vea mejor aquí tenemos para abajo y bueno este ojalá se vea muy bien un saludo a todos los que están viéndonos desde Ciudad de México para el mundo patinto nunam hashtag soy de Portunam entonces vamos a empezar vamos a empezar en cuentas de 8 de 8 para empezar vamos a empezar con la cabecita espero que ya vayan consiguiendo todos los materiales chiquillos, chiquillas amigos, amigas papás, mamás y vamos a empezar a hacer a la derecha ¿ok? vamos 1, 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien chicos vamos a empezar hacia la izquierda 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien chicos este ahora vamos a empezar con movimientos de brazos porque la cabeza ya me medio me mareé entonces venga en círculos hacia atrás 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien ahora vamos hacia enfrente en 8 es igual 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien chicos muy bien ahora vamos a empezar arriba y abajo arriba y abajo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 una disculpa por mi perrito pero se pone bravo entonces vamos a ahora 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y bueno tampoco lo puedo amarrar porque pues está lloviendo y ni modo de amarrarlo ¿verdad? entonces venga vamos ahora círculos con las cinturadas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien ahora vamos hacia el otro lado 1 2 3 4 5 6 7 y 8 escucha que ahora como todo un rottweiler pero si tienes 1 ahora vamos compadre 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora vamos con el otro 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 y 8 ahora vamos a hacer este tránsito con los círculos círculos en los tobillos entonces vamos y con las muñecas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien ahora vamos con la izquierda y hacia el otro lado las muñecas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien chicos ahora por último vamos a hacer este la cadera hacia adelante y hacia atrás vamos a estar ocupándolo muchísimo el día de hoy entonces venga 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien hermanitos este tomen agüita porque vamos a empezar a hacer el ejercicio que va a estar muy sencillo va a estar muy relajado muy muy para cotorrear verdad recuerden siempre traer agua en lo que toman agua ver si mi perrito quiere hacer acto de presencia como ven es una miniatura pero da como si fuera tremenda bestia ¿no? les voy a recuerdo hoy ya vamos ya vamos 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 a empezar a hacer unos ejercicios que vienen siendo como de calixtetnia calixtetnia para que el corazón empiece a palpitar nos empiece a generar calorcito y ese calorcito empieza a generar calor y bueno calor sudor perdón empieza a generar sudor y bueno espero que les guste muchísimo este salen unos mensajitos ya sé ya sé ya sé vamos a empezar con un poquito de lo que viene siendo el paso yogi el paso que todos conocemos ¿cómo es el paso yogi? algunos se preguntarán paso yogi arribita sencillito bueno no sí 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 iniciamos con ese vamos unos igual unos 20 25 segunditos y descansamos otros 30 ¿para qué? para empezar a generar un poquito de calor empezar a poder quitarnos la chamarra porque hace muchísimo frío igual estos ejercicios no van a durar más de 20 minutos para que no nos cansemos y bueno iniciamos en 4 segundos recuerden paso yogi arribita vamos ya 20 segunditos para empezar a calentar no tiene que ser rápido no tiene que ser tranquilo para empezar a generar el corazón palpite y bueno hay un saludo de mi bestia no sé si la ven la máquina de matar este es toda una bomba pero bueno terminamos en 5 4 3 2 1 tiempo descansito empezamos a sentir un poco el agitado estamos un poquito agitados pero es normal para que empecemos a generar calor en nuestro cuerpo igual por ejemplo si empieza a llover ya estamos calientes ya no tenemos que preocuparnos entonces iniciamos en 5 4 3 2 1 otra vez otra vez pro yoguito 1 2 ay perdón estoy contando mal venga 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 arribita arribita no tiene que ser rápido nada más tranquilos que se sienta el ejercicio estamos calentando estamos elevando las palpitaciones no tenemos por qué correr 2 1 tiempo muy bien muy bien y en la tercera serie igual unos 20 25 segundos para como les dije generar un poco de calor entonces respiren si estera no mucho pero se me pierde la respiración igual lo hicimos en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 venga vamos vamos arriba igual 20 segunditos venga 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 arriba 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 para calentar para empezar venga 5 4 3 2 1 tiempo muy bien chicos otro ejercicio que vamos a empezar a ocupar para calentar para tener ese ejercicio dentro de nosotros va a ser conocidísimo abriendo y cerrando ¿no? ¿por qué este? porque ocupamos la mayoría de nuestro cuerpo ocupamos los brazos ocupamos las piernas generamos que el corazón calpite más a lugares más de panos ¿ok? hicimos en 5 4 en 3 2 en 1 venga 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 20 segunditos la verdad es que este no me gusta nunca me gustó hacer este ejercicio pero pues sirve para calentar que eso está excelente ¿no? entonces 20 segunditos relajaditos 3 2 1 tiempo un tiempito descansen tomen agüita igual empezar a sentir agitados normal pero venga vamos con todo chicos seamos en 5 en 4 igual arriba y abajo 3 en 2 en 1 venga arriba vamos primero abajo vamos 20 segundos relajaditos empezar a comentar yo creo que después de estas 3 series de esto me quito la chamarra perdón una la chamarra para sufrir frío compréndanos tiempo venga chicos esta es la tercera de este ejercicio ya en ese ya me quito la chamarra porque ya tengo calor e iniciamos en 10 segundos venga venga con actitud muchachas muchachos para que se ganen la cena 5 4 3 2 1 vamos arriba y abajo arriba y abajo venga 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 aventar mantén esas manos como si estuvieran echando señales de ayuda venga 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 no tiene que ser rápido un poquito lentito está perfecto 5 4 3 2 1 tiempo entonces vamos chicos vamos a empezar ahora si un poquito más lo lo pesadito creo que empecé ah perdón una disculpa movimiento inesperado déjame arreglar otra vez la cámara y bueno este como decía empezó un poquito a llover más fuerte pero bueno eso no se tiene lo que sigue hermanos que sigue corte vamos a empezar a hacer ahora si un poquito más más bruscos con más intensidad y vamos a empezar con este brincando en un pie ok igual 10 segundos 3 2 1 venga brincando con un pie venga venga chicos con un pie arriba 20 segundos 20 segundos vamos a tener un poquito de fuerza para calentar el cuadricep que ahorita lo vamos a ocupar con mayor intensidad ok venga 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 tiempo muy bien chicos me gusta este lo que no me gusta es que empezó a llover pero pues bueno vamos a darle aquí estamos ya si llueve disculpen al señor claro pero nosotros no paramos ahí va empezamos en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 venga venga arriba con un pie con el pie derecho igual con el mismo 20 segundos manteniendo la postura manteniendo el control del cuerpo no se me caiga no se hagan esto arriba arriba controlen su cuerpo 5 segundos más 5 4 3 2 1 tiempo queden bien vamos llevamos 6 minutos de ejercicio y nos vamos a un tercio ahora vamos a llegar al tercio de esta primera parte de entrenamiento e igual iniciamos en unos 15 segundos voy a tomar agua porque me dio sed y venga con todo eh chicos un saludo a todos Uri un saludo a Eric un abrazo empezamos en 3 en 2 en 1 venga venga igual con la derecha con la derecha ok ok venga 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 vamos arriba y abajo arriba y abajo venga 10 segundos 10 segundos más mantente arriba no pierdas no pierdas el control no tienen que ser altos nada más media vez ven hasta arribita tiempo por qué digo penas arribita y por qué no digo altos estamos calentando vamos a generar un poco más de fuerza en la pierna pero es para que podamos hacer los siguientes ejercicios ok no quiero que brinquen lo más algo que puedan bueno ahora iniciamos con el izquierdo e igual sencillitos en 3 en 2 en 1 venga arriba de la pierna traigo ustedes control su cuerpo levanten levanten su su punta ok 8 segundos van mantén 10 mantén 10 mantente mantente 5 4 3 2 1 tiempo jugada 20 segunditos 20 segunditos más y ya empezamos lo chido hermanos empezamos lo chido yo no quiero entrenar chido hoy para que se vaya no se crean venga iniciamos en 5 en 4 igual la última de la pierna 3 2 1 venga arriba vamos arriba 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 manténganse manténganse para los que vengan llegando les comento que necesitamos para el día de hoy estamos una pelotita una raqueta de lo que sea que lo que puedan ocupar y 2 3 botes ya sea de downy de agua de lo que sea tiempo bien chicos muy bien chicas empieza lo chido hay que meterle más vamos a meterse unos 20 segunditos más de descanso en lo que veo para no equivocarme en que toca el día de hoy así que estén ustedes tranquilos no voy a estar tan pesado lo que sigue son se ve lo chido hermanos vamos a hacer velocidad en piernas hoy toca velocidad en piernas como son las velocidades en piernas 1 vamos a hacer el signo metralleta ok levantan las puntas pero no ven un poco las pompas levantan las puntas lo que se puedan ok igual 20 segundos después de ese nos vamos a ir con adelante y atrás espero que se den mis pies si no se ven anden un ensajito para que me entiendan adelante y atrás ok después se viene un poquito lo que es bajo y subo rápido bajo y subo rápido ok esos 3 ejercicios para iniciar y después les comento los otros 3 ok son velocidad entonces vamos a hacer 20 segundos nada más 20 segundos pero quiero velocidad quiero que se levanten venga vamos a abrir con todo ok primero como era metralleta ok segundo cual era el día atrás tercero agacho un poquito subo rápido bajo un poquito subo rápido ok 20 segundos igual 3 ejercicios de cada uno eso si van a ser 20 igual con calidad chicos con calidad iniciamos en 10 segundos más 10 segundos más relájense recuerden petralleta en 3 en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 venga petralleta 20 segundos recuerden control de su cuerpo agachando un poquito las pompas y para 20 segundos 20 segundos más 10 segundos más venga 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 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo un descansito unos 30 segundos estamos trabajando velocidad ok recuerden si no se ven mis piernas manden un mensajito para que este para que me viena también que se vea mejor no entonces iniciamos en en 5 segundos 5 4 3 2 1 venga petralletas 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 bonita 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 ok ok venga 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 10 segundos más mantente 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 petralletas venga 5 4 3 2 1 tiempo bien chicos venga venga espero que todos estén haciendo vamos igual iniciemos la tercera iniciemos en 20 segunditos no perdón en 10 10 segundos más iniciemos la tercera y bueno recuerden 10 petralletas ok levanten los pies en 3 en 2 en 1 venga vamos arriba arriba de las piernas arriba de las piernas 20 segundos 20 segundos miren miren venga 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 levanten esas piernas levanten esas puntas y rapidín 5 4 3 2 1 tiempo tiempo bien chicos conseguía 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 amigo seguían las piernas una grande y otra atrás una grande y otra atrás ok pero este quiero que lo hagan no así no no ok rápido a menos si toco los dos pies este y el otro toco cambio toco cambio toco cambio ok incemos en 5 segundos 4 3 2 1 vamos al lado venga 20 segundos 20 segundos tenes toco ya cambio venga 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 10 segundos más 10 segundos más vamos 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 5 4 3 2 1 tiempo venga chicos venga chicas venense esa cena vamos para los que ven llegando les repito el material este unos 2 o 3 putes de downy una raquetita la que sea no importa ni una pelotita ok y bueno iniciamos en 3 2 1 venga vamos ven de detrás ven de detrás rápido rápido sin perder el control venga venga 10 segundos más 10 segundos más vamos 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 antes esa cena hermano esa tortuga esos takiris tiempo esos tacos venenselos vamos por la tercera la tercera de este bloque que va a ser igual adelante y atrás 1 y 1 1 y 1 a ver si me cansé pero bueno vamos iniciamos en 5 4 3 2 1 vámonos 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 20 segundos 20 segundos vamos 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 venga 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 arriba 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 ánimo chicos ánimo venga 10 segundos más vamos 5 4 3 2 1 tiempo bien chicos cual seguía el que sigue es bajo las piernas subo cambio ok lento 1 lento 1 este no es tanto de velocidad en piernas es más de explosión pero son dos de velocidad y uno de explosión ok entonces venga chicos igual os voy a repetir bajo pum bajo pum bajo pum ok lo voy a hacer de frente bajo pum bajo pum bajo pum ok en 3 2 en 1 venga 20 segundos 20 segundos venga 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 salga rápido salga rápido venga venga 10 segundos más 10 segundos más vamos a empezar a calar vamos a empezar a quemar pero es normal acostúmbrense 3 2 1 tiempo venga chicos venga actitud venga venga saludos una vez un abrazo venga venga voy a iniciar 10 segundos más este ejercicio nos va a empezar a calar aquí el cuadricep pero es normal no se me preocupen sigamos en 3 en 2 ah se me fue en 3 en 2 en 1 venga vamos abajo 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 venga chicos venga 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 vamos arriba y abajo venga venga vamos concéntrense concéntrense en 5 4 3 2 1 tiempo bien bien esta es la segunda son 3 voy por agüita vamos 10 segundos más 10 segundos más última en 5 4 3 2 1 venga última arriba venga venga chicos venga 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 chicas ánimo ánimo pero este generan ciertas posiciones en badminton que les permite controlar la fuerza al salir ok tiempo entonces descansen unos 20 segunditos 20 segundos más en lo que va el siguiente bloque porque yo también ya me cansé aunque no lo crean esto debe estar uff ah si me cansé ahora los encuentro aquí está lo que sigue vamos a hacer lo que viene siendo saltos pero rápidos como son los saltos rápidos apenas toco ya digo cada 5 segundos boom cada 5 segundos boom este es para la explosividad el que sigue después de este va a ser abriendo y cerrando abriendo y cerrando este es de velocidad de pies y por último para terminar y empregarnos vamos a hacer piernas arriba ok es para bajonear entonces venga iniciamos ay fíjense el tiempo vale iniciamos en 10 segundos recuerden brinco 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 sencillitos brinco 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 alto ok 5 segundos 3 2 1 venga brinco brinco sencillo 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 listos arriba brinco 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 sencillito sencillito vámonos brinco tranquilo tranquilo arriba venga 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 arriba mantente 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 último arriba tiempo vamos esto es para control y explosión ok venga chicos recuerden brinco sencillos hasta arriba ok igual 20 segundos no es mucho venga iniciamos en 3 en 2 en 1 venga brinquito brinquito vámonos brinquito brinquito vámonos brinquito brinquito venga 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 arriba brinquito arriba venga 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 arriba venga venga mantente mantente arriba tiempo muy bien amigo muy bien amiga que me está viendo se me está haciendo felicidades vamos a darle la tercera de este lo mismo brinquito hasta arriba cuando yo diga arriba ok vamos a iniciar en 3 en 2 en 1 venga vamos brinco brinco sencillitos vámonos vámonos venga 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 bien doble doble estuvo bien último arriba bien descansito descansirri tomen agüita salud vamos a iniciar cual sería muchachas cual sería muchachos díganme que no me acuerdo si no me acuerdo a brinco cerrando no aquí exacto 20 segundos es para relajar pero ahora sea hagámoslo con intensidad hacemos en 5 4 3 2 1 venga venga cerrando venga 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 20 segunditos 20 segunditos vamos vamos haría que sea rápido aunque sea con buena calidad haría perfecto 3 2 1 tiempo igual este es así vamos a respetar los tiempos 20 y 20 está muy relax entonces vamos iniciamos 10 segundos 10 segunditos más hacemos la segunda serie de este en 4 3 2 1 venga vamos 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 nos tratamos un poquito de estos ejercicios estuvo bien venga 10 segundos más 10 segundos más vamos 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 3 2 1 tiempo bien amiga bien amigo si tienen alguna pregunta alguna duda escríbenmela se las contesto se las contesto lo que sea este badminton que estamos haciendo que parte del cuerpo estamos trabajando ustedes sigan venga vamos a iniciar en 10 segundos vamos ya me pasé 5 segundos 5 5 4 tercera de este 3 2 1 vamos tercera vamos 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 venga chicos venga 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 ahora bien se nos tratan de ejercicio pero si no no vamos a acabar el entrenamiento entonces este pues bueno este tomen agua hidrátense y vayan sacando lo demás que es la raqueta y los 3 dos besitos ok unos 2 minutitos de descanso en lo que voy haciendo todo que vamos a ocupar aquí venga uff me cansé eh lo que vamos a hacer va a ser hacer bíceps es cierto no 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 este son ejércenas de fuerza eh vamos a plantar los los botes en mi caso yo lo voy a hacer en vertical para que lo puedan ver eh voy a meterlo aquí y voy a dar un espacio de alrededor de 5 metros eh en vertical para que lo puedan para que lo puedan entender hasta acá esos son como unos 5 metros ahí creo que alguien me escribió eh si gracias por la rutina este si bueno gracias a ustedes por estar observando y bueno chicos esta es una parte la otra parte es que vamos a ocupar la raquetita que les mencioné que vamos a ocupar y para que en algún momento de este entrenamiento lo que vamos a hacer en este caso tengo la pared de enfrente voy a empezar a pegar ok sé que este es un poco más de entrenamiento de tenis pero este pero pues que queda no no les puedo enseñar como badminton sin gallito sin raqueta de badminton pero es un ejercicio que comúnmente ocupamos el badminton control de gallo en este caso estoy ocupando la pelota este y bueno este va a ser otro ejercicio y por último les voy a enseñar las bases para hacer un golpe de smash el cual es que te paras de frente y pegar lo más fuerte que puedas ok y bueno esas son las bases que vamos a ocupar el día de hoy son tres ejercicios muy sencillos todavía no les explico lo que vamos a ocupar con los conos pero yo creo que los que me han estado siguiendo ya han de entender y bueno este un abrazo a todos y bueno vamos a continuar espero que estén listos les comento como está igual este de aquí son cifras menos hasta el otro bote y bueno este una rapidita y la pelota ahora bien si tienen si tienen el otro bote pónganlo como si fuera un triángulo escalero porque lo que vamos a hacer y vean muy bien va a ser vamos a correr y tocamos el cono ok lo voy a hacer un poquito más atrás para que vean a lo que me refiero imagínense que se acorde ya voy a correr y voy a tocar y regreso corriendo hacia atrás y regreso al cono y otra vez corro y tocó ok esto ya estamos imaginándonos como si teníamos un ejercicio de llegar a la red entonces venga vamos igual iniciamos en uno vamos a hacer unas tres tres series de esto como chicos que viene lo chido no lo chido no es que esto va a estar un poquito más aburrido pero pues bueno tenemos que iniciar un poquito de badminton no entonces venga tocamos el punto de allá y regresamos tranquilos y otra vez ok igual unos seis toques tres series vienen a ser doce pero la gente es que a mi también me aburre entonces pues venga vamos a darle seis toques nada más ok chicos vamos a empezar en tres en dos en uno vamos ay ok seis toques va uno dos tres recuerden lo importante es cuando salgo cuatro cinco lo importante es cuando salgo eh seis lo voy a voy a bajar un poquito la cámara para que vean cómo se hace y venga a ver espero que ahí se vea bien ahí están los dos botes mis pies venga ahí me están viendo yo creo voy a hacerlo uno dos tres ok regreso tranquilo regreso al bote uno bueno aquí lleguen dos porque soy un máster ¿no? uno dos tres ahí está ¿ya lo vieron? vamos a hacer seis otra vez todos preparados aquí me dicen Jorge no tengo espacio derechito papá derechito aquí pum ok derechito pum ok seis toques yo las selecciono en diagonal la última la hago recta para que vean como ah no esta la hago recta para que vean como seis toques vamos derechito tranquilo despacio salio dos tres me dicen Jorge ¿cómo te ubicas? fácil si hago tres pasos para atrás tres pasos para adelante lo único que hago son cinco o seis pasos para atrás y salgo bien uno dos tres cuatro cinco ahí estoy y la última seis ok entonces comencé un break lo que vamos por la tercera un abrazo a todos los que nos están viendo lo voy a hacer ahora diagonal otra vez la diagonal para que lo vean como ok lo voy a empezar a hacer en diez segundos mientras tanto pueden estar dando sus mensajitos que no se que que no se cual venga vamos que vamos en tres vamos en el brazo dos uno venga toco atrás regreso toco atrás igual toco atrás recuerden que un pie de movimiento tiene la derecha izquierda derecha traes atrás cuatro cinco y seis ahí estamos ahí estamos ahora como se que es aburrido de todos modos nos toca el siguiente lado que es el izquierdo como se hace el izquierdo van dando y que hago meto primero el izquierdo o meto primero el derecho de este lado meto del lado izquierdo meto primero el lado derecho de la derecha a la izquierda lo que voy a hacer es meto el derecho el izquierdo y el derecho ok lo voy a hacer otra vez meto el derecho izquierdo derecho siempre llegamos con la derecha ok ok vamos iniciamos en cinco segundos seis toques igual tres dos uno vamos de acuerdo regreso recto al ladito y salimos regreso recto derecho y salimos recto derecho y salimos ok van tres van tres son tres son seis salimos cuatro cinco y último seis ahí estamos seis toques iris seis toques manténgase chavos manténgase chicos tenemos ese dinero chido y vale vamos a hacer otros seis toques sé que es aburrido y me aburro un buen pero aquí estamos actitud y voluntad vamos a darle la más difícil de entrenamiento no es cuando estás entrenando es cuando estás haciendo cosas que no te gustan entonces vamos a hacerle seis vamos a darle en cinco cuatro tres dos uno venga vamos igual seis toques va uno va a ser recto dos a ver vamos a ver la cámara para que lo vean como lo hago recto y comprendan bien no va a ser recto eh igual lo mismo tres si no tienen espacio para hacer un escaleno a verlo recto cuatro cinco recuerden siempre salir primero con la derecha derecha yo con la derecha ok última seis ahí estamos ok dinero después última veanlo esto como cuando están en la escuela y están haciendo y están en la materia que no les gusta saludos tics para FCA entonces venga vamos a darle este igual ahora lo va a hacer en diagonal para que vean como decimos en tres en dos en uno vamos vamos derecha izquierda derecha atrás otra vez derecha izquierda derecha atrás derecha izquierda derecha atrás atrás en tres no no me recuerdo venga venga cuatro vamos 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 cinco seis ahí estamos vamos bien chicos se aguantaron hasta aquí yo creo que pueden aguantar más ya viene lo padre lo cool lo chido dino viene lo de pegarle con la raqueta en este caso a una pelota entonces vamos a re pegar con una pelota déjenme arreglar otra vez la cámara porque pues obviamente le cambié para que puedan ver mis pies entonces a ver ahí estamos no se cae lo que sigue que es llevarle con la raqueta a una pelota ya hicimos este un montón de veces ok este ya lo dominamos lo que sigue es llegarle a la raqueta a una pared para esto si necesito que traigan una pelota ya no ya no calcetines ya no globos y ahora si una pelota la que sea puede ser una pelota de fútbol y estas de aire estas sirven perfectamente ok igual vamos a hacer unos este 3-4 minutitos mientras también les voy contando un poco de badminton en lo que jugamos con la pared ok iniciemos en 3 2 en 1 venga chicos venga amiguitos venga amiguitas y después vamos a ver el badminton como nació en México o en la UNAM en la UNAM hace apenas que será unos unos que será unos meses si unos meses desde febrero es que somos una asociación por favor ven a seguirnos a badminton en la UNAM y y bueno ya me voy a concentrarse que pues no puedo pegar y jugar igual gente sencillito como así pum uff me pegué muy fuerte eso es lo malo de jugar con pelotas que si no la miren van a romper un vidrio pero igual tranquilo esto pasa de que su mamá no te gagne de que enoje su mamá su papá pero pues bueno son chavos hermanos parte de la habilidad es aprendiendo los errores y eso es lo que tenemos que poner ahorita cuando estamos pegándole la pelota aprendiendo los errores y controlen sus fuerzas oh mire la repeta ja ja y un crack ahí va ¿cómo van? quiero ver cómo van este bueno les voy contando un poco de qué somos somos badminton una somos la asociación de badminton yo soy Jorge Rodríguez yo dirijo las redes sociales de la de la misma asociación y bueno aquí estoy dándoles una clasecita sencillita muy tranquilona si quieren adentrarse más al badminton de la universidad está ahí en nuestras redes sociales badminton de UNAM ahí nos pueden estar viendo subimos algunos contenidos de las experiencias de nuestros muchachos pues afortunadamente han estado en la universidad han viajado con el equipo han entrenado dentro de la misma universidad nosotros entrenamos en el portón cerrado de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana si no mal recuerdo y bueno digo si no mal recuerdo porque pues la pandemia nos pegó a todos ¿no? entonces pues bueno vamos a seguir llegando ¿no? son los últimos un minutito más de pegarle a la raqueta para ya empezar a hacer nuestra última parte de desnudamiento porque se ve que viene la yo misma y no quiero que nos agarre la lluvia aquí pero ya la máquina de matar entonces venga compañeros este yo creo que ya dejen su pelotita y les voy a enseñar como hacer un smash al estilo badmintonístico bueno esa es la raqueta de badminton si tienen esta les voy a agarrar con una raqueta de tenis puede ser con la que sea pero voy a enseñarle primero con la raqueta de badminton con la raqueta de badminton ¿qué vamos a hacer? no voy a tener agua con la raqueta de badminton ¿qué vamos a hacer? vamos a poner la raqueta en frente ¿ok? así se ve bien yo espero la ponen de frente como si estuviera plana ahí está agarran la raqueta como si le puedan dar un saludo ya que agarran la raqueta firme va a quedar así levantan el dedo giran un poco la raqueta hacia ustedes y ponen el pulgar ya estamos ¿no? aquí está ¿qué sigue? vamos a levantar la raqueta y de aquí se hace un golpe natural como si estuviera haciendo un pase de fútbol americano ¿ok? o un lanzamiento de béisbol lo que sea cualquiera de esas dos lo voy a hacer de lado la raqueta levanto de aquí ¿ok? ¡pum! no hay que hacer rápido si lo hacen rápido no lo están agarrando ni la raqueta se van a a a hacer un se van a ay ¿cómo se dice? les van a agarrar el hombro vaya se van a inflamar el hombro porque no están acostumbrados entonces desde aquí ¡pum! ¡pum! ahora lo voy a hacer una raqueta de squash de plan de tenis igual tengo la raqueta de tenis la pongo en frente rectita como es algo de mano la agarro giro un poco hacia mí agarro con el pulgar y el dedo índice arriba e igual así como está levanto e igual ¡pum! esta es más difícil tiene una raqueta más pesada a 100 gramos una raqueta de tenis como es este estilo pesa alrededor de 450 gramos una de squash pesa 220 300 dependiendo de la calidad también ¿no? pero bueno el chiste es de que se preparen a hacer este golpe ¿ok? aquí sencillito ¡pum! así manténganse unos un minutito pegándole lo voy a hacer con ustedes un minutito imagínense que viene una perota arriba y le van a pegar así lo tenis ¿no? pero de arriba ¡pum! posición aquí suelto posición aquí suelto ¿ok? esto es para pegarle ya sea hasta atrás hacia abajo hacia enfrente o hacer algún tipo de estilo de golpe cortado golpe sesgado para hacer un golpe ofensivo este es lo que vamos para hacer golpes ofensivos y no defensivos ¿ok? entonces ¿cómo van a hacer aquí? posición salto posición suelto voy a pasar un largo plato un largo plato un largo plato un ave maría suelto voy a lanzar una recta suelto ¿ok? lo mismo como si fuera béisbol como si fuera fútbol americano como si fuera no sé qué otro dance como este estilo pero este estilo ¿ok? primero sale sale el codo sale el golpe sale el codo sale el golpe sale el codo sale el golpe ¿ok? va a ser dado sale el codo sale el golpe ¿ok? y últimos 10 segundos más para acabar este ejercicio y empezar lo que es el estiramiento chavitos ¡pum! ¡pum! ¿ok? ¿están viendo? no bien chicos ahora vamos a empezar ya el estiramiento espero que les haya gustado esta activación física de badminton les mando un saludo a todos y bueno vamos a empezar a estirar y a estirar en el piso pero pues está lloviendo y pues como que no ¿verdad? entonces venga vamos este vamos a estirar con espérate déjenme poner las luces para que se vea más me veo muy oscuro ahora sí este vamos a empezar con la cabeza hacia la derecha igual venga vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hacia la izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hacia arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga vamos a estirar los brazos ahora en 90 grados 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga hacia arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga hacia arriba tríceps tríceps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga al otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga pechito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga vamos a estirar el cuadriceps vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 el otro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga 2 pies juntos y vamos a tocar las puntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga vamos a abrir las piernas y por último piernas abiertas y tocamos abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bueno chicos empecé a llover algo un poquito fuerte espero que les haya gustado muchísimo esta activación la verdad es que yo quisiera continuar el primer plan pero pues empezó a llover aquí no se llevó todo y bueno espero que les haya gustado muchísimo ahí me veo espero que les haya gustado muchísimo mi nombre es Jorge Rodríguez soy estudiante de la facultad de administración y bueno un abrazo a todos muchísimas gracias a la UNAM a la asociación de Badminton por permitirme estar aquí y bueno un saludo a todos gracias gracias abrazos enormes cuídense usen cubrebocas y nos vemos muchachos no se si tengan alguna duda síganos en Badminton en UNAM facebook instagram ahí vamos a estar y bueno sin más que añadir un abrazo a todos arriba de la facultad de contadoría woohoo chau y bueno chau chau Gracias.